¡Gol, gol, gol! ¡Inauguran el marcador! ¡Muy buenas Barcelona! Ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa. ¡Venga, no me dejéis mal! ¡Recibid a este grupo de cracks a lo grande! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Esto ya empieza! ¡Para de inserir en el gol pertero! ¡Una entrada fantástica! ¡Guay! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Segme! ¡¡Inclarar el lanzamiento! ¡Maja! ¡Segme! Atención, uno contra uno, me da empanada. Así se hace. Y gol, gol y gol, inauguran el marcador. ¡Vamos! Se reanuda el partido, uno a cero. ¡Yes, yes, yes! ¡Atención, tienes ocasión de gol! ¡Atención para el marcador! ¡Sea! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el 2-0! ¡Y vuelve la acción! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Yes, man! ¡Uno en el marcador! ¡Contra! ¡Es gol, 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 gol! ¡Ya vuelve a correr el balón! Último minuto antes del descanso. ¡Rosa! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tres, dos! ¡Gracias! ¡Tres, dos! ¡Festival de goles! ¡Festival de goles! ¡Sinque! ¡Ojo, esto es del doctor! ¡30 segundos del primer acto, nada más que por algún! ¡Sí! ¡Es un gol lindo! ¡Es cuártelo! ¡Se reanuda el partido! Necesitan un gol rápido para meterse otra vez en el partido ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muy buena primera mitad! ¡Muy entretenida! Me conformo con que la segunda esté al mismo nivel ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Espectacular el puerto! ¡Hey, send it! ¡Ya traje! ¡Ocasión clara! ¡Gol! ¡Cinco, dos en el marcador! ¡Cinco, dos! ¡Seguimos disfrutando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí, ahí calidad! ¡Ya es suya! ¡Gran gesto! ¡Y detiene el guardandita! ¡Ya play, man! ¡Player! ¡Bien! ¡Brilled! ¡In! ¡Qué pertama! ¡Pre cabbage! ¡Qué фильма! ¡E habit! ¡E habit! Center! ¡Ven! ¡Ohف! ¡Ven! ¡Ven! ¡El! ¡Ven! ¡Seguimos! ¡O Freud 있죠! ¡IKaté! ¡Ven! ¡Ven! ¡Poque servicio! ¡Ven! ¡E突ir! 6-2, estos son simbios de goles. Ahí la llevas. Parada increíble del portero. Así se relojó el balón. Barcelona, que no se diga. ¡Vamos, esos bazarrones! Este titular en fuerza. Último minuto de encuentro y último y perdón. Ha dado en la madera. ¡Vamos, esta oportunidad! ¡Se le da el gol! ¡Ahí está! ¡Es gol, 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 gol! ¡Gol! Regresamos al encuentro. Últimos 30 segundos. A ver qué sucede. Y detiene un ataque. Y bloquea el disparo. ¡Los últimos segundos! 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó lo que se daba Gracias Vantelona, gracias por participar en este espectáculo Tanto a los equipos como al público Habéis hecho que este speaker